El bochito, el bocho, 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 este es el bocho, venga bocho Hoy vamos a jugar Forza Horizon, se acuerdan que ayer les prometí que íbamos a, les iba a enseñar mi bochito Tengo un bocho, el bocho, el poderoso bocho legendario, lo tengo y hoy se los voy a mostrar El bocho de Luisito Comunica, Luisito Comunica ha subido algún video de su bocho Este es el bocho de Luisito Comunica ¿Quieren ver mi bochito de Forza Horizon? ¿Están preparados para ver mi bocho en Forza Horizon? Señores, bienvenidos a Forza Horizon 5 El día de hoy les voy a enseñar el bocho más épico, el bocho más rico, el bocho más sabroso Bueno, no, no, la verdad es que no está tan bueno, pero es mi bocho y lo quiero demasiado Y hoy lo van a ver en acción, funcionando, corriendo, derrapando, probablemente y muy, muy, muy seguramente chocando y volcándose Te doy la bienvenida, soquete Mis autos, tengo bastantes coches, bastantes coches interesantes, muchos de ellos muy bonitos Eh, varios legendarios, como mira, tengo este Mustang GT ¿Se acuerdan del Mustang de la película 60 segundos? El Mustang Eleonor de la película 60 segundos Lo tengo, es mío, me pertenece Corre, pero como alma que lleva el diablo Vean esto, vean esto O sea, tampoco corre tan, 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 fregón, pero, pero corre ¡Ay, ay, ay! ¡Tiene muy poca curva! Ok, ahí va, 10 mil dólares menos para el coche No es muy bueno en las curvas, la verdad es que se va de largo, pero es lo que hay ahora mismo Pero el importante no es el Mustang, el importante es el poderoso bocho Y ahorita mismo se los voy a enseñar Este es el papazote El bocho de Epsilon Game X Ve nada más que bonitas luces Así es como yo tendría mi bocho Si yo tuviera dinero para tunearlo Así es como se vería mi bocho Ve esos rines Ve esa pintura plateada Ve ese cofre color gris Ve ese emblema de la Volkswagen En el cofre Chulada Ahora escuchan la ma... Escuchen la máquina Atención al motor de este bocho, ¿eh? Ve el escapecito, ve el escapecito Así es como debe sonar un bocho tuneado, ya lo verán Ahora vean como corre este mendigo No hace caballito nada más porque le puse contrapeso en frente para que no haga caballito cuando lo conduzco, ¿eh? Pero vean este bocho Vean este bocho Les digo que patina, ¿eh? Les digo que en las curvas este se patina Se patina un poquito Mira, 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 mira Corre bastante rápido Pero se patina Eso puede ser una desventaja a la hora de hacer carreras, la verdad Pero ya veremos Ya veremos qué tal resulta esto Ya me está frenado ¡Mi bocho! ¡Mi bocho! Cañonero Cañonero O sea, está en la dificultad Pues es la dificultad difícil Y luego está esta de muy difícil Y luego está Es que tiene muchas dificultades Mira, tiene todas estas Desde turista Principiante Y yo ahorita lo tengo en esto Entonces a ver qué tal nos ve en la carrera No me falles, bocho No me falles, bochornoso Mira, hay otro bocho Tienen otro bocho Tienen otro bocho en la carrera No me falles, bochito, por favor ¡La cagué! Bueno, 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 bueno No frené tan bonito como creí que frenaría No frené Mira, los voy a ir chocando Me vale si los tengo que chocar para ganar esta carrera Pero esta carrera la gano porque la gano Me vale si los tengo que chocar Me vale si los tengo que empujar a un barranco Pero la voy a ganar De mí se acuerdan Es que ese carrito de enfrente no sé qué es Ese carrito de enfrente no sé qué es Pero se ve violento, ¿eh? El carrito de enfrente no sé qué será Pero se ve violento Venga, bocho, venga, bocho, venga, bocho Tiene muy buena curva ese carrito de ahí adelante, ¿eh? Tiene muy buena curva En velocidad me lo llevo probablemente Ven, ya no lo llevamos Ya nos lo llevamos Ese men tiene un triciclo, nada más ¿Cómo es posible que un triciclo pueda competir con un bocho? No lo sé Esta es la última vuelta, ¿no? Sí, ya es la última No, pues ya está ganadísimo esto, ¿eh? Ya está ganadísimo esto ¡Ay, no! Me viene pisando los talones uno Hay un men ahí que me viene pisando los talones No sé en qué auto viene, pero... Como siga volteando por atrás Voy a chocar y voy a perder ¡Ah, hijo de su! Ya llegamos ¡Nesto! Todo bien, todo bien En las calles de Guanajuato El bochito se luce como... Como un máquina Míralo, ese coche de enfrente No sé qué se trae Huele a cigarro ese coche de enfrente Huele a mafia El coche de enfrente huele a mafia ¡Vamos! ¡Me lo llevé! Estas son las carreras para el bocho Estas son las carreras para el bocho ¡Ven! ¡Adiós, idiotas! Nunca podrán contra el poderoso El legendario bochito Y déjenme decirles una cosa Este bocho que traigo yo Es legendario, sí Pero no es el mejor bocho Hay una rareza Mejor que legendario Que es la rareza Forza Edition Y hay otro bocho Que no es este Que es el bocho Forza Edition Y a ese se le pueden hacer Muchas más modificaciones Que no se le pueden hacer a este Carré Vuelta en U Vuelta en U Me llevé un bote de basura Esa señora el día de mañana Va a ir a tirar la basura Y va a decir ¡Ah, chirrione mi bote! Ni modo, señora Usted sabía que había carrera El día de hoy Y decidió dejar su Bote de basura Afuera No es mi culpa No es mi culpa Ganamos Estas sí son las carreras Para el bocho Donde hay pavimento Donde hay asfalto Si querían darle más realismo a México Mira, esos tres fulanos Platicando en la calle Muy real Bastante real Realísimo La antena de Sky Vean que esa casa Tiene una antena de Sky O de... O de... O de... Claro, video O no sé de qué será Pero tiene la antena Allá afuera de su casa El tinaco en la parte de arriba Excelente Todo cuadra perfectamente Incluso el diseño de las casas Mira Esa casa Que en la parte de enfrente No sé si alcanzan a ver La casa esta que tengo Ahí a un lado La parte de enfrente Por la humedad Se le ha caído El enjarre Y tiene unas partes Descarapeladas En la pared Realismo Total, eh Pero Si querías darle Más realismo al juego Te faltó La señora Que cuando pases acelerando A más de 100 kilómetros por hora Afuera de su casa Saliera una señora A mentarte la madre Porque estás haciendo ruido, ¿no? Por la ventana O por la puerta Por donde quieras Pero eso le hubiera dado Muchísimo más realismo al juego Faltó el refrigerador El refrigerador Es estufa Te imaginas que a media carrera Pasas al lado de una camioneta Que va a 2 kilómetros por hora Lavadoras Estufa Refrigeradores Toda chatarra Que no le sirva Aquí se lo compramos Autos usados Chocados O desvielados Aquí Nos los llevamos Otro con su Lleve sus ricos Y deliciosos tamales Oaxaqueños En su triciclo O el de los camotes Que vayas pasando en la carrera Al lado del señor En su triciclo Vendiendo camotes O Cath bug et No 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 No